Con el calor se me está poniendo esto de temperatura bastante alta Lo primero que he hecho ha sido rebajar el agua He quitado, he hecho el cambio de agua hace un momentito Y también he desaguado en la zona de... Mira, lo está escondido He desaguado la zona del sustrato que es esta de aquí He quitado el agua sobrante también Y ahora ya estoy preparando para renovar el agua con agua un poquito más fresquita Porque es la que viene de fuera evidentemente Esta es una pieza fundamental Que esto va a ser la bomba que hará salir el agua del cubo Que se está aquí llenando Para llevarla adentro al interior del terrario Que no vaya a ser como está el agua de nitritos, nitratos De cloro ya sé que está cero Y posible amonio Esto no es que se haya de hacer cada día Pero se ha de hacer más si realizas cambios de agua habituales Porque entonces nos puede alterar el tema de las bacterias que tenemos en el filtro Una vez remojado esperamos unos segundos Y le hacemos una comparación A ver Un momento que con una mano Le hago una comparación aquí del test Con la guía esta que tenemos aquí Y vemos que el pH no se puede alterar La alcalinidad está baja Bueno pero eso son cosas ya del agua De cada uno Por lo tanto no hay que romperse mucho el tarro Porque al fin y al cabo lo que tenemos no es un acuario Ni peces especiales A mi lo que me interesa es que los nitritos Están a cero Y los nitratos están a casi cero Y no tengo amonio O sea Eso quiere decir que el agua está perfecta para ellos Para los peces y para el dragón Hay que ponerle un acondicionador de agua como este Que esto se va a dedicar a quitarle el cloro existente dentro del agua Que tengamos nueva preparada para ponerles Y cualquier tipo de material De amonia De nitritos De lo que sea perjudicial para ellos Seguro que es demasiado lo que le he puesto Pero Y a partir de aquí Bueno Vamos a enchufar En lo que es el El motor de La bomba de agua que tengo aquí dentro Para que vaya sacando agua Acordaros que la combinación electricidad y agua es mala O sea Tened todo el cuidado del mundo Y por eso Voy a tener que parar esto Para poder enchufar el motor Porque empezará a salir agua como una loca Y no quiero que me pille En bajas defensas El agua nueva Hasta que yo crea que el nivel alcanzado ya es el suficiente Esto al menos nos va a refrescar un poquito Hay que ir con cuidado porque bajar los grados del agua Cuando tienes peces es un poco complicado Porque son muy sensibles a los cambios de temperatura Pero ahora mismo Tal y como está la temperatura del acuario Y la temperatura exterior Mucha diferencia no va a haber No puedo hacerlo mejor porque lo estoy haciendo con una mano Claro, evidentemente Estoy haciendo ahora el vídeo en vertical Que mal, que mal Bueno, en fin Anda Se me asustó una nubia Bueno, que voy A por ello Uy, este Míralo Simplemente para Para quitar el agua sobrante de los cristales Y me voy a ahorrar que se Que se instaure ahí el El cloro y la cal Y al menos me van a durar un poquito más Vincidos Ala, ¿qué os parece? Hay quien se cree que es una tontería el invento este Pero no va nada mal Porque lo que hace es quitar todo el agua sobrante Bueno, pues ya está Ahora estará sucia el agua Bueno, levantada de De haber removido Todo Bueno, ya está que se ha soltado Estas plantas son acuáticas Pero no se pueden enterrar Por lo tanto yo lo que hago es pillarlas dentro de Aquí con los Con los tronquitos y con las Con las ramitas Para que necesitas Y ya está Y aquí el amigo que os está preguntando Que tiene que estar aquí Bueno, no Ya lo sabe Porque es parte del mantenimiento del terrario Pero como veis En realidad es un momento Si tienes un terrario y quieres integrar la parte acuática en él Yo creo que es la mejor forma de hacerlo Es muy fácil La limpieza es muy básica No se tarda nada Yo creo que incluso se tarda menos Que sacando el tupper y poniendo el tupper cada día Y si tienes tirales Y si tienes tirales Sabes cómo hacerlo Es bastante sermista Es que me da mucho miedo Porque yo sé que hay problemas O han habido problemas Con Con Reptiles Con El tema de las corrientes de aire Y esto Hace Una pequeña brisa Que no sé si se ve ahí En el Lo diré yo En el helecho Se mueven un poquito las hojitas Simplemente para renovar el aire un poco Porque No me atrevo a A mucho más Hostia La niña Simones He leído la olla Con Con el volumen Vale No sé si se me habrá entendido al principio Ya que esto El micrófono no me funciona Demasiado bien Pero bueno Repito Solo tengo aquí Un pequeño ventilador Que les hace Una Pequeña brisa Y este está ahí Aplanado Tú despídete Porque el día me he pegado un manetón en el móvil Y me he retirado el agua Y la hemos liado Bueno Sofis Ahí con el casco Bueno pues hasta aquí